¿Qué tal, Rudi? ¿Cómo estás, Rudi? Qué bonito es volverte a saludar Pues otra vez, Johnny, como ayer, Tony Saludarlos, mis amigos, es mi gran placer Y frente a mí, todos, para mí, todos Mi canción y mi conjunto musical, sí Atención todos, Doni los quiere bien a todos Doni ya no se va de aquí jamás ¿Qué tal, Doni? ¿Cómo estás, Doni? Qué bonito es volverte a saludar Y como ayer, Doni otra vez Doni tu dulzura, tu figura es sensacional Y para ti, Doni otra vez Doni tu canción y tu conjunto musical, sí ¿Cómo están todos? Vamos a festejar todos Dinos que no te irás de aquí jamás Alguna vez yo de aquí me despedí Casada y contenta viví Ahora que vuelvo me siento en el lugar Que hoy, mañana y siempre Quiero recordar Y recordar ¿Qué tal, Doni? ¿Y qué tal, Doni? Son ustedes el encanto del lugar Es tu lugar Qué bien te dice, Gino Tú también, Lino Mis amigos tan queridos Vengo a saludar Sensacionalmente, dice la Gente, cuántos ojos has venido a deslumbrar Ay, 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 todos Déjenme vernos a todos Hoy ya no se irán aquí jamás No, 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 no Están perdidos por hojas Salú, no, 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 no No, 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 no Me despertas ¡Gracias! ¿Y cómo estás? ¡Oye, qué tal! ¡Oye, qué bonito es volverte a saludar! ¡Pues otra vez! ¡Gracias! ¡Como ayer! ¡Gracias! ¡Tu dulzura, tu figura es sensacional! ¡Sensacional! ¡Gente, di Senar! ¡Gente, cuántos ojos has venido a deslundar! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y todos vamos a festejar todo Porque ya no será de aquí jamás